¿Cuánto das sin esperar? ¿Cuánto quieres de verdad? ¿Cuánto brindas perdón en lugar de rencón? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Cuánto sientes compasión del amigo y su dolor? ¿Cuánto miras la estrella que oculta la niebla? ¿Hay paz en tu corazón? Más allá del rencón, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá Del rencón De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá Del rencón De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide más De las lágrimas y el dolor De las lágrimas y el dolor De las lágrimas y el dolor